¡Hola a todos! Soy CapturedLeague17 y estamos en el nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Dressling Evolution Como ya os dije, hace un tiempo empecé ya a jugar estos duelos sin estar grabando ni sin nada Por eso unos cuantos duelos estaban ya jugados Pero ya hemos llegado al momento actual en el que yo mismo me quedé con Genshaka Noboru versus todo y ahí va Vale, básicamente el contexto es que estamos ya enfrentando a la Academia Leo contra la Academia Yushu del School Bueno, el instituto básicamente Y básicamente si el instituto Yushu del School pierde, pasará a formar parte de la Corporación Leo Si nosotros ganamos, pues se olvidarán del accidente que tuvo Sawatari Que están echando la culpa a Yuya, pero Yuya no es culpable Así que vamos a ver qué es lo que sucede ¡Vamos! ¡Ven aquí! Es que mi perro está dando por culo todo el rato porque están cayendo petardos Y el perro se acojona con los petardos Así que viene a que le dé mimos, pero cuando me acerco a darle mimos se va No sé cuál es su rollo Así que ahora ya he conseguido en un momento de descuido atraparlo Sin que pueda huir Así que voy a tener que grabar todo el vídeo con mi perro en brazos En fin Con una victoria cada uno, el ganador del siguiente duelo se quedaría en la escuela de duelo Yushu del School Como Gongensaka no era alumno de Yushu del School, todo dependía del estudiante más nuevo, Sora Me llamo Todo Yaiba, soy el invocador por sincronía más astuto que conocerás en tu vida ¿Y bien? ¿A quién voy a destrozar? A Gongensaka le gustaría luchar, pero como no es alumno de Yushu del School, no puede aplastar a ese duelista Escucha Sora, esta es una situación de todo o nada, así que tienes que ganar Pero capturé, si en la ilustración hemos visto a Gongensaka, esperad un poco No me gustan las situaciones de prisión como esta Estoy seguro de que a nuestro adversario le dará igual, así que si quieres luchar en mi lugar, a mí me parece bien ¿Cejotas? ¿Cejotas? ¿Cómo le llamaba...? Creo que Sora llamaba a Gongensaka Gonchan, me parece ¿Gonchan? No tengo todo el día, Gonchan Si eres una gallina, no nos hagas perder el tiempo y busca otro para luchar ¿Lo captas? ¿Cómo te atreves? El varonil Gongensaka te enseñará quién es un gallina El ganador se lo queda todo, y el perdedor lo pierde todo ¡A luchar! Es la hora del... Vamos a ver quién de los dos todopoderosos duelistas se Alza con la maravillosa victoria Así que vamos allá Oh yeah, diamantes de lunes a domingo voy todo flipado La antorcha brinda luz por todos los lados, no me sé más de la puta canción Vale, básicamente el día de Gongensaka consiste en 40 cartas de monstruo Y por supuesto, como en este momento Gongensaka no había aprendido la invocación por sincronía No puedo realizarla, pero bueno Tengo a este monstruo Que creo que me permite invocar la carta del triunfo De Gongensaka, ¿no? Sí, vale, pero esto voy a hacerlo en otro turno Ahora evidentemente no es plan Vale, esta carta puede ser Equipada desde el campo A ver, puedes seleccionar un monstruo Si hemos superpensado que conto les equipa este monstruo en tu mano O campo, vale, gesto me viene de perlas Ore wa kore de tan endo Además Gongensaka también tiene un buen arsenal de hand traps Claro, a ver, no puede Usar, no puede setear trampas Pues tendrá que utilizar hand traps Vale, y ya iba, básicamente utiliza Un deck sablet Que parece que afortunadamente no ha podido hacer mucho Así que, vale Efecto, a ver que Samurai superpesado puedo añadirme No sé No sé Creo que este me gustaba Voy a añadirme Voy a jugármela con este Pues a la vez de perro El perro ya se ha bajado de mí Pero seguro que va A darme por culo un poco En fin, mi contrincante seteando cartas Mi perro está aquí en mitad de la habitación Parado mirándome No sé exactamente qué es lo que espera de mí La verdad A ver, ¿qué hace este chico? Si tu adversero invoca uno más monstruos de modo especial Puedes cambiar a posición de defensa Tantos monstruos Samurai superpesado En posición de ataque Que controlos como sea posible Si lo haces el defendiente de tu turno Que es lo que cambiaron por el defecto Ganan 500 defensa Eso no me interesa A ver este Cuando esta carta es invocada De modo normal o especial Puedes cambiar su posición de batalla No puede ser de estudio en batalla Vale, este me viene de perlas Para sobrevivir Así que vamos a ver Qué es lo que hace este Puedes seleccionar un Samurai superpesado Equipa a este monstruo Su nivel se convierte en 5 Pero con otra inco Durante el turno de correo jugador Puedes descartar esta carta Después seleccionar un monstruo Super Samurai superpesado Que controlos en posición de defensa Hasta el final de este turno Este pierde 800 defensa Pero no puede ser de estudio en batalla O por efectos Vale, este creo que lo utilizó en el anime Para salvarse de un ataque de Yaiba Pero como el monstruo de Yaiba Hacía daño a arrollador Pues aún así tomó un poquito de pupa Vale, pues vamos a activar el efecto De esta carta de monstruo Vamos a seleccionar a este Y vamos a activar el otro efecto De esta carta para Invocar un Samurai superpesado De mi deck Que va a ser, por supuesto El más mamadísimo Que es aquí Big Kutenkei Big Kutenkei Básicamente Ahí estamos No voy a activar su efecto El cual le permitiría cambiar Su posición de batalla Y ahora puede activar el efecto De este No A ver Este monstruo Tiene un efecto Vale Déjame leerlo Puede seleccionar un Samurai superpesado Equipalo Se ataca Un monstruo en posición de defensa Inflige daño de batalla Si es mandado al campo Al cementerio Puede añadir Un Samurai superpesado Del deck Vale Me viene de perlas Así que Vamos a equiparlo Básicamente para que no me lo maten En batalla ¿Sabéis chicos? Y el perro está justo Detrás de mi silla Debo tener mucho cuidado Porque como muevo la silla Capaz que le aplaste una pata Al desgraciado Pero Goku Hijo mío ¿Por qué no te subes a la cama Chiquitín? Súbete a la puta cama ¡Hijo de puta! ¡Qué puerco! Bueno Por lo menos puedo activar el efecto De esta carta Voy a añadirme Otra copia De De este tipo Para poder invocar A otro Big Ben ¿Dónde está el perro? No lo veo ¿Goku? ¿Dónde coño está? Hijo de puta Sigue justo detrás De la silla ¿Sabes? Para que de repente Se me olvide Que está ahí Mueva la silla Para atrás Y pum Le pise la pata Ay de verdad Este perro Que problemático Ahí Goku Bonito Quitate de ahí Ahí estamos Muy bien Ala Bueno Por lo menos Ya se ha faltado un poco Bueno Toma hostia Que voy a recibir El chaval ha hecho bien Primero me ha atacado Con los monstruos por separado Y ahora durante la min phase 2 Realizaré una invocación De sincronía Ah pues no No existe aún Sable De sincronía De nivel 7 A ver ¿Qué hace esta mierda? Vale Gana mil puntos de defensa Durante la batalla De efectos Porque el jugador Cuando te ves ir Activa una carta De efecto De carta Mientras tú Contra a los monstruos Somos los superpuestos De defensa Puedes destinar esta carta De tu cementerio Negar la activación Esla Y destruir la carta Y después De esto Te tomas De la capa Creo que este fue El monstruo final Que Que Gongensha que invocó Oh Por fin Ya está Mi perro ya se ha subido a la cama Ya puedo seguir jugando Tranquilo Vale No os preocupéis Chico Ya todo está bien El perro no va a sufrir heridas Y está A gustito en la cama Y por supuesto Yo tengo todas las ventanas De mi casa cerradas Para Que no escuche El sonido de los petardos Aún no se lo escucha Por supuesto Una desgracia Esta vez lo voy a invocar En ataque Porque yo lo Porque soy un máquina Porque estoy loco Y ahora Efecto activado Para que cambie defensa En fin Vale Había algo que podía equiparle Aparte de este Que aumenta su defensa en mil No, no Vale Pues el equipo ya está Venga Aumenta su defensa en mil Y por supuesto Como los Super heavy No Heavy samurai Bueno Los samuráis Estos atacan Estando en defensa Pues Toma Y aplican la defensa Como daño Así que Para Vaya Se me olvidó Que ese hijo de puta Podía negar un ataque Y yo he tan feliz Querido destruirlo Porque era el cantante F por mi F por mi Que la he cagado En fin Da igual Estoy acostumbrado A cagarla Siempre lo hago todo mal Tendría que haber atacado Al otro Soy un inútil Gente En fin Sable Sragigura Ahora puede realizar Un invoca Un spam de invocaciones Sincro Sincro Shokan Ahora guareo Sable Sosa No sé que efecto tenía Pero con un poco de suerte No será ninguno Que derrote a mi monstruo ¿Qué hace esa mamada? Al comienzo de Damage Steel Se trata de batalla Con un monstruo de torresero Destruye ese monstruo Hijo de puta Trozo de semen Con patas No tengo nada Que lo proteja De destrucción De efectos Si No puede ser destruido Por batalla Ni por efectos Uff Lucky Lucky Digo yo que me dejará Activarlo Así que vamos a esperar un poco Vale Battleface Vamos a activarlo ya Para que el hijo de puta No pueda Derrotármelo en batalla Ni por efectos Bueno en batalla Es obvio que no Pero por efectos también Vale perfecto Hemos salvado nuestro monstruo Así que de lujo Ala Y encima el Lenfish Recupera la defensa perdida Así que A ver ¿Qué hace este tipo? A ver si el adversario Vale Si se invoca de modo No uno especial Puede seleccionar un monstruo De nivel 4 Un monstruo De un 4 menos De cementerio Invocar de modo De defensa Vale Esto me viene muy bien Al menos Si mi plan funciona Básicamente Lo invocamos Activamos el efecto Recuperamos del cementerio A este chico Y de esta manera Podemos volver a utilizar Su efecto Para invocar otro Samurai del deck O al menos Eso debería pasar Vale Equipamos a este Por supuesto Estamos Y ahora efecto Así invocamos Al tercer BitPenkey Y hay un Y hay un Samurai Que puede sacrificarse Del campo Para invocar Un Samurai De la mano Cuando lo robe Lo utilizaré Para invocar Al tercer BitPenkey El que tengo Ahora mismo En la mano Por supuesto No voy a activar El efecto No quiero que Cambio modo de ataque Ahora si Fase de batalla Ataquemos Puta madre Que pesado el tío Deja ya de hacer tus mierda Déjame que te mate Aunque invoques a esos bichos Mi ataque no va a cambiar Esta vez no voy a caer En el efecto del Fulgime ese Como se llame Toma Alas No has podido salvar A tu monstruo de sincronía Mierda Sabía que tenía esa carta Reflejo de sable Hace años Jugaba en Yugo Pro Mucho contra ese deck Y siempre El hijo de puta De la IA Estaba utilizando esa carta Y lo peor es que Me está jodiendo Porque voy a Hacer yo siempre Mucho daño Por mis BitPenkeys Pero claro Todo el daño que haga Se me va a venir de vuelta Y encima el cabrón Una vez que usa esa carta Puede volver a añadírsela Así que estoy jodido Espero que no tenga Un bicho de nivel 4 Vale bien Butterface ¿Qué hace? ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! Anda y chúpame Toda la polla ¡Hijo de la gran puta! ¿Qué estrategia se ha sacado Para ganar? ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la grandísima puta! ¡De verdad! ¡Qué asco de carta! ¡Hijo de la gran puta! Anda y suicídate Hijo de la gran puta Coge esa puta espada Y date de hostias en la cara Hasta que te mueras O si no te juro Que te las doy yo Hijo de puta Trozo de mierda Trozo de mierda Primero un artilugio De protección compulsiva Para matarme un Benkei Ahora abusa De esa magia de mierda Para hacerme un huevo de daño ¡Hijo de la gran puta! ¿Qué hace este hijo de puta? Solo que controles Equipa a este monstruo En tu mano Al lado de los campos objetivos Te puede hacer un segundo ataque Durante cada battle phase Mientras esté equipada Un monstruo Por el efecto de esta carta Pero es importante Que esta carta es muy especial Vale Pues mira En primer lugar ¿Qué hace esta mierda? Vale Pues mira En primer lugar Vamos a invocar a este chico Eso lo primero Lo segundo Vamos a activar este efecto Y vamos a equipárselo Luego Vamos a activar este efecto Y vamos A invocar un super samurai Super heavy samurai Como se llame Por cierto Estoy viendo Una cosa No me han puesto El nuevo super heavy ¿No? Hijos de la gran puta Allí Ahí vale Ponen un spam De esa magia De puta mierda Que hace un daño Que flipas Y a mi ni siquiera Me ponen El 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 samurai super pesado Más reciente Anda y vete a la puta mierda La gentuza Que haya hecho este videojuego De verdad Idos A la puta Mierda Escoria Que sois Escoria Escoria Es lo que sois No sois más que gentuza Gentuza Los que hicieran este videojuego Gentuza Gentuza Que lo único que le interesa Es sacarse el dinero De la gente Gentuza ¡Otra vez del artilugio! ¡Otra vez del artilugio! ¡Esa trampa no la usó! Esto no me salva de ser seleccionado ¿No? ¿De qué me va a salvar? ¡Esa carta no la usó! ¡No la usó! ¡Gentuza! Que sois gentuza Los que hicieran este videojuego ¡Gentuza! ¡Otra vez del artilugio de evacuación compulsiva! ¡Gentuza! ¡Venga! ¡Fiesta! Va a bajarme los puntos Para que luego abuse de la magia esa Que me hace todavía más daño Y sea literalmente imposible ganar el duelo Porque no tengo nada que me salve de ese daño ¡Venga! ¡De puta madre! ¡Gentuza! El que hizo este juego es ¡Gentuza! ¡Botseador! ¿Por qué me dan un monstruo que ni siquiera es un super heavy? Cuando esta carta destruye un monstruo El territorio mataría y lo manda al cementerio Puedes poner un contador en esta carta Puedes mandar al cementerio esta carta Con dos o más contadores Invoca de modo especial desde tu dego Un monstruo de tierra Si te ha caído frase Destuye un material perfecto de una carta Puedes retirar un contador de esta carta en su lugar Esta carta no se puede equipar a un super heavy ¿No? O sea, a un botseador ¿No? Pues vale Por eso no puedo invocar este monstruo No quería llamar a este Porque me ayuda bastante Bastante el efecto Pero no he podido hacer otra cosa Porque los que han hecho este juego son ¡Gentuza! ¡Gentuza! Y los que se lo han comprado también son gentuza Gentuza y gilipollas Que no se dan cuenta De que han pagado por un producto de puta mierda Que en realidad Lo único que han hecho con ese producto Es sacar cualquier gilipollez Que ellos mismos Los propios desarrolladores Sabían que no iba a vender una mierda Por eso pusieron esa promoción Anda que no son tontos ni nada Vamos a atacar a ese primero Que creo que hay un sable X de nivel 9 Y me da mucho miedo Mejor uno de nivel 6 Que uno de nivel 9 Tengo mucho miedito Captores ¿Y si te invoca un sable X de nivel 1? Pues tío Pues me cago en la puta otra vez ¿Qué quieres que te diga? Si así es esta serie Así es esta serie Me cago en los muertos Del C puto juego Todo el rato Hasta que al final Acabo ganando Ahora venga Más monstruos A la puta ya Anda Mira uno de nivel 1 Al final Sí había uno de nivel 1 Sí Va a invocar al hijo de la gran puta Este otra vez El sosa de los cojones Vamos a esperarnos A que active su efecto de mierda Para que sacrifique Uno de sus putos monstruos Ahí estamos Perfecto Ahora que entre en la fase de batalla Y cuando lo haga Descarto esta carta de mi mano Vamos Ya está Efecto activado A tomar por culo No puedes matar a mi monstruo En este turno Gentuza De hecho podría titular así El episodio de hoy Gentuza Pero no porque no monetizaría Y ya que jugar a este juego Me llena de odio Por lo menos que me lleve algo A cambio Mira justo la carta que quería De puta madre Pues venga Vamos a invocarlo Vamos allá Lo invoco de mi mano Activo el efecto Me recupero del cementerio A este chico Y repetimos exactamente El mismo combo de antes Tampoco es que sea yo aquí Super original Venga activamos el efecto Se lo equipamos a este Por supuesto Sería un total error Si se lo equipa al otro Ahí estamos Ahora Efecto de monstruo Sacrificate por el equipo Y me invoco Al segundo heavy Ahora Exactamente lo mismo Que en el otro duelo Ahora el hijo de la gran puta En su siguiente turno Me atacará Sabiendo que va a recibir Daño de batalla Pero se la va a sudar Porque me va a activar La magia de mierda Que va a hacer que el daño Lo tome yo Y así será Como este hijo de la gran puta Gana el duelo Básicamente Fase de batalla Atacamos ¿Y todo por qué? Porque al principio del duelo He recibido mucho daño Porque el hijo de la gran puta Me ha tirado Un artiluje de evacuación Compulsiva Que no debería haberlo tomado Gentuza Atacamos a ese Creo que la he cagado ¿Cuál era el efecto De ese hijo de puta? La he cagado Muy bien Bueno, por lo menos He llamado a uno de esos Oh, vale ¿Qué quieres que te diga? Podría haber invocado Un nivel 4 En el siguiente turno Así que Ahora por lo menos Necesitaría un bicho De nivel 6 Para hacer su invocación Sincro Bueno, también te digo Que lo único que tiene que hacer Es sacrificar uno de esos dos Mira, ahí está la Trump No Esa no es la magia Porque si lo fuera El cabrón habría cambiado Modo de ataque a su bicho Y me habría atacado Así que esa carta colocada No es la magia esa que digo A ver ¿Qué hace esto? Vale, esto Pero se activa en el cementerio Pero ahora puede servirme Para que gane 1000 puntos de defensa Así que vamos a hacerlo Ahí estamos Y ahora vamos a invocar Al boxeador de mierda Porque si consigo Que tenga dos contadores Puedo invocar un bicho De tierra del deck Que no viene mal Así que venga Vale, tú Ataca a uno de los dos Ahí estamos Efecto del boxeador Gana un contador Y encima si fuera a ser destruido Puedo quitar el contador Para salvarlo Así que Venga, matamos el segundo Me imaginaba que iba a ser Esa trampa de mierda Mira, otra vez El puto Sosa Y ese bicharraco Vale, pues vamos a proseguir Con el ataque Hacia este hijo de puta No, vamos a dejar ese con vida Y vamos a atacar Al nivel 4 Vale Al menos Al menos Esa mierda le cuesta 500 puntos Salgo, salgo Y ahora Atacamos al sincro Para que en el siguiente turno No pueda sacrificar A uno de esos dos sables Para matar A mi monstruo Así que Ala Venga, ya iba A ver que mierda Haces ahora Gentuza A ver Nada Si en cualquier momento Puedo perder Lo único que tiene que hacer El hijo de puta Es atacar y ya está Mira, invocación de sacrificio Mira De puta madre Invocación de sacrificio Si tienes dos o más monstruos Si hable que es en tu cementerio No controla los monstruos Ah, sí, pero es que se los controla Efecto del monstruo Claro, hombre No voy a dejar que me lo destruyas Tan fácilmente Ha perdido el contador Pero bueno Al menos no ha sido derrotado En batalla Hostia Hijo de puta Invocación de sincronía 2003 O sea 2300 ¿No era más poderoso el otro? En fin Adiós a mi cartita F por ella Y el cabrón Setea otra carta Oh, vale ¿Qué quieres que te diga? A ver ¿Qué hace este tipo? Parece que puedo invocarlo De modo especial A ver Si no tengo más que Ni trampas en el cementerio Puedo llamarlo de modo especial Después de que se ha invocado De modo especial De esta forma Por el resto del turno No puedo invocar más De modo especial Puede ser tratado Como de sacrificios De puta madre Este tipo de máquina ¿Verdad? Pues venga Invocación especial Lo invoco En modo de defensa Ah, sí Pues si alguien no lo sabe Básicamente Los super heavy samurais No utilizan cartas de trampa Ni magias Porque esos efectos Se activan cuando No hay Cuando no hay magias Ni trampas En tu cementerio Por eso La gente Si se hace un deck Con ellos Lo que hace Es utilizar Cartas mágicas Y de trampa Que tienen efectos Del cementerio Que se destierran Que se destierran Con facilidad ¿Vale? Por ejemplo La magia esa De los seque De los seque Creo que era Que te permite Robar dos cartas Pues Y luego desterrarla Del cementerio Y robar una carta Y devolver un monstruo A la Al De O algo así Era No me acuerdo Pues básicamente Por eso lo hacen Así que Ya lo sabéis No voy a activar El efecto del bicho Del cementerio Que ahora no me compensaría Que todos mis monstruos Foran destruidos Matamos a este hijo de puta Efecto del bolseador Consigue un contador Otra vez El palo muro Ese de mierda Regresa al campo Y ya tiene Tres monstruos El desgraciado Cuatro monstruos El desgraciado Ya No puedo Atacarle otra vez Directamente Nada Venga Puta madre El palo muro De mierda Hijo de puta Fase de batalla Matamos al sincro Matamos al nivel 5 Para que no pueda Para que no pueda Recuperarlo Y ahora atacamos A uno de esos O sea Para que no pueda Hacer sincro Y ya está Pues ala Llega su turno Todavía tiene puntos Así que como robe La magia esa Que me hace a mi el daño Puede perfectamente Cambiar a modo de atacar Su mierda Atacar a uno de mis Big Benke Y activarla Y ahora ya tomar por culo Así que Dependo totalmente De lo que el robe Yo normalmente No suelo tener mucha suerte En esto Pero bueno Hay que tener fe En el corazón De las cartas Bueno Hay que tener fe En el que El corazón de las cartas Falla al oponente O sea Hay que tener fe En el que En que el oponente No consiga el corazón De las cartas Bueno Está tardando una hora La jugada Porque el emulador De mierda Está fallando Más que un precoce La cama Vamos coño Emulador de los cojones Bueno También te digo Que es un pequeño precio A pagar Por jugar esta basura Gratuitamente Porque este juego No se merecería Ni un dólar Pero también te digo Que da un por culo Que no veas Y también te digo Que menos mal Que no han puesto Animaciones a Big Ben Porque si no Ah mira De puta madre De puta madre El Destinidoro Venga De puta madre El Destinidoro Se invocará Ese bicho de la mano Porque tiene dos sables X Y con eso Ya puede hacer Una invocación De sincronía Del puto Sosa De nivel 7 Pero bueno Aunque invoque Al Sosa de mierda De nivel 7 Y sacrifica Otro superhert heavy Para poder atacar Uno de mis monstruos Y destruirlo Todavía me quedarán Dos Big Ben Así que Pero vamos Que igualmente Aunque el hijo de puta Aunque consiga destruir A Sosa En mi siguiente turno El Desgraciado Pagará 500 puntos de vida Y volverá a llamar A esos dos Desgraciados Así que La situación No te creas Que va a ir mucho mejor Para mi Y encima Tengo el miedo constante De que en cuanto robe En cuanto el Desgraciado Robe La magia esa De juego rápido Que me Que me hace daño Para matarme Se acabó el duelo Antes de eso Tengo que intentar Reducir sus puntos de vida Lo máximo posible Para que básicamente Cuando Cuando robe esa magia Ya no pueda utilizarla Porque O sea No tenga suficientes puntos de vida O sea Que si ataca El pierdo por el daño Faultroll Puta madre Y el emulador Del puto bolsador Tengo fe En que algún día Conseguiré Que se resuelva Ahora venga La invocación La invocación Sincro definitiva Ahí está El goto Pero bueno Ese payaso Igualmente No le va a servir No le va a servir De mucho Porque ese tipo El efecto que tiene Es que sacrificas Un bicho Para hacerme Descartar una carta Y eso Como podéis comprender No le sirve Ahora mismo A ver Esta mierda ¿Está obligado a cambiar La posición de defensa Cuando es invocado? No Vale ¿Cuánto ataque Tienen estos bichejos De mierda? 300 Pues vale A ver Vamos a ir calculando ya Con un big bank Y mato a ese El invocará dos Con este Y con este Mato a los dos Ataque directo Con este Y luego ataque directo Con este Y gano el duelo Vale Según mis cálculos Debería ganar ya En este turno Así que venga Fase de batalla Y vamos a hacerlo Muy bien Para asegurarme En mi victoria Vale Primero matamos A este hijo de puta Es verdad No van a hacer falta Ni dos ataques directos Con uno vale Porque ahora el cabrón Va a perder puntos A lo tonto Ahí estamos No No quiero activar el efecto Porque si lo hago Todos los monstruos del campo Son destruidos Y eso me va a perjudicar Más a mi Ahí estamos Regresado del campo Cabrones Que os voy a cagar A trompadas Venga Siguiente ataque Con este El boxeador Destruido Activamos el efecto Y consigo Otro contador Ahora Oye pues igual Me pongo el boxeador En algún deck Fun No te creas Está guapo El bicho Ahora lo mato Puta madre Es que no tienes fin Que puede hacerlo otra vez El hijo de puta Toma ataque Y ahora por supuesto Utilizará el efecto Del otro Madre mía Willy Que haces aquí Compañero Y ahora Lo atacaré Y el puerco Otra vez Pagará 500 puntos Solo un poco más En cuanto a sus puntos De vida Bajen de 1000 Ya podré Activar el efecto De este chico ¿Cuál era? Este Mira A ver Durante la battle De cualquier jugador Cuando tu adversario Activa una carta Un efecto de carta Mientras tú contra las Un monstruos Samurai Superpesa De posición de defensa Puedes destilar esta carta En tu cementerio Niega la activación Y si la haces Destruye la carta Y después Destruye tantos monstruos En el campo Como sea posible Mínimo uno Y si lo haces Ambos jugadores Reciben 1000 puntos De daño Mis puntos son 2000 Así que si lo hiciera Bajarían a 1000 En cambio Si me espero a que ya Y batenga 1000 o menos Él perderá Así que se lo tengo Que resistir un poquito más En cuanto el hijo de puta No puede hacer nada En este turno Bueno Espérate Bueno Da igual Eso no os servirá Ese monstruo No va a tener Más de 3500 puntos De defensa Vale Estamos en el Fight Naruto Ya de una puta vez No voy a arriesgarme A atacar con el boxeador Vamos a atacar con Benkei Lo destruyo en batalla Vale Y ahora Cuando el hijo de Oh Ya no lo ha hecho Pues nada Que te jodan Final attack Ala Quería acabar yo Con el efecto De mi monstruo Pero bueno No me has dejado Pues nada Lo que tú digas Fiera Ok Boomer Ah Me salté el diálogo Bueno Da igual Es un diálogo De puta mierda Como todos los que tienen Este videojuego Una cita con el destino Ah Se han saltado Se han saltado El duelo Entre Yuya Ireji Es que no tengo ganas De jugar Gente Es que no tengo ganas De jugar Tío Es que no tengo ganas Es una mierda Este juego También se han saltado El duelo Contra el chico cocinero Pasamos ya directamente Al torneo Es que no tengo ganas Este duelo Terminaba en empate Vale gente Básicamente El efecto Que he estado diciendo Yo todo el rato Que hace mil puntos De daño A ambos jugadores Gongensakan Lo utilizó en el anime E hizo que ambos Perdieran todos sus puntos Y el duelo Acabara en empate Por lo tanto Debía producirse Un desempate Se supone que iba a ser Yuya Contra Masumi O sea Los dos duelistas Que habían ganado Que pasa Que de repente Intervino a Kabareji El presidente De Leo Corporation A Kabareji Viene a ser Kaiba Seto Vale Igual Kaiba Seto Era presidente De Kaiba Corporation Pues a Kabareji Es presidente De Leo Corporation Vale Ambos son los rivales De los protagonistas Y aquí va a ser Donde Kabareji Se enfrentara a Yuya Y donde se descubriera Que Leo Corporation Estaba empezando A desarrollar Sus primeras cartas De péndulo De acuerdo Porque Kabareji Utiliza cartas de péndulo Contra Yuya Que es lo que sucede Que cuando Kabareji Estaba tomando la ventaja Básicamente Sus cartas de péndulo Por alguna razón Fallan Como que son Prototipos inestables Y se produce Una pequeña posibilidad De que Yuya gane Pero en ese momento Interviene alguien Que llama La madre de Ereji Porque si La mujer esa que hemos visto Y tan fea Es la madre de Kabareji Que por alguna razón Le llama Ereji-san O sea Señor Eji No entiendo como llamas A tu hijo señor Pero bueno Básicamente Uno de los profesores Más respetados de la escuela El profesor que de hecho Enseñó a Masumi Esta chica La de la izquierda Todo lo que sabe Pues había recibido una Pues había sufrido un ataque Así que se marchan Inmediatamente Dejando el duro inconcluso Vamos que la cadena Que el instituto El instituto se salva Aquí evidentemente Imagino que habrán hecho Que Gongensaka Haya ganado Porque si no No tiene sentido Que hayan hecho Tremendo salto En el tiempo Hasta aquí Y de hecho Ahora me entran ganas De volver a tener El puto duelo de mierda Solo para ver Que coño era ese diálogo Pero es que solo ha sido Una frase de mierda ¿No? No tengo ni idea En fin Vamos a jugar el duelo Anda Vamos a jugar el duelo Vamos a usar mi deck De usuario Que deck uso Ya ni me acuerdo Que deck tengo Venga este Ahora este Este Venga A ver que coño Es este deck Es que ya ni me acuerdo Que deck Estaba utilizando Ya hace O sea El primer día Que salió El legas of the duels Link revolution Jugué Con un deck personalizado Me hice La mierda que pude Con las pocas cartas Que tuve Y ya está Y ya dejé de usarlo Así que No tengo ni idea De que vamos a encontrarnos aquí Vamos a ver Ah vale Bueno Al menos el deck Está bien Así que ganaremos rapidito A ver Puedo invocar este De modo especial No Que tengo en el deck extra Tengo algún sincro De nivel 7 6 4 6 8 No No tengo ningún sincro Nivel 7 Este tiene el efecto De que elijo una carta del oponente Y vuelve a la mano ¿Verdad? Si Pues mira Vamos a empezar Volteando a este monstruo Porque estoy seguro De que Ya iba a poder matármelo Seteo dos cartas Y termino Toma por culo Ala Que le jodan a la vida Que le jodan A la fucking vida Venga Ya iba Date prisa con tu jugada Bóveda 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 del sable Pó Vale Esme Emmer sable Pó Vale Emmer blade De hecho Efecto de mi monstruo Tu bicho de mierda Regresa a tu puta mano Ala Que te follen Y así ya Estás obligado A no tener monstruitos Así que Que te recontrafollen Muy bien Tú se te de tus putas mierdas Que me toca a mi ya Vale Vamos a ver Que puedo añadirme Con refuerzo del ejército No sé Ya os he dicho Que ni me acuerdo Que tiene este deck Ah mira Es invocado de modo normal Elijo un monstruo del deck De tipo guerrero De nivel 4 menor Debería mejor Intentar esto Goblinberg Vamos con Goblinberg Anda Vale Invoco de modo especial A Link Slayer Ahí estamos Que tenía en el De Getstra A ver Vamos coño Quítate Tenía a Borrel Sword Por casualidad No Vaya Si mira Si tengo a Borrel Sword Pero el problema Es que no puedo invocarlo Ahora mismo Por desgracia Bueno Ya que Vamos a ir invocándolo Y ya Si eso Cuando tenga otro monstruo Podría hacer ataque múltiple Venga El Ojalátero Oscuro Vale Ahora hacemos Ahora activamos Llamada de los Condenados Recupero mi Lagarto Ahí estamos Tres mil cuatrocientos Es más de tres mil Así que voy a atacar Con ellos por separado Si voy a hacerlo Vamos a atacar primero Con ellos por separado Para infligir más daño Mil cuatrocientos Y dos mil Link Slayer Puede destruir La carta colocada De tipo Pero necesito Descartar cartas De la mano Y no tengo ninguna Así que F por mi Vale Vamos a invocar Al Borrel Sword Dragón A tomar por culo Yo ya paso De mi puta vida Ahora venga Y ahora Como el Ojalátero Oscuro Va al Cementerio Puedo mirar La carta De la parte superior De mi deck Y si es Un monstruo De nivel cuatro menor Lo pongo en el top Así Podría invocarlo Y podría invocarlo Y activar el efecto Mira de puta madre Ala Perfecto En el top del deck Parte superior Si Venga Termino Ala Que haga El hijo de puta De yaiba lo que quiera Me la suda Tú ya estás muertísimo Payaso Que eres un payaso Vamos ¿Qué haces? ¿Otra vez el bicho? Pues vale Tú ataca Que tengo una fuerza de espejo ¿No? Pues vale Pues ataco yo Venga Invoco a mi invocador Válgame la redundancia Ahí estamos Perfecto Ahora sí que sí Entramos en la fase de batalla Y atacamos Con Borrel Sword Dragon Atacamos a este maromo Activamos el efecto Del dragón Ahí estamos Gana ataque Perfecto Ala 3000 puntitos de daño Y que vas a invocar un monstruo Invoca lo que te dé la santa gana Mira encima en ataque El payaso Encima en ataque El tío ni se sabe el efecto De Borrel Sword Dragon Pues venga Que te lo enseño Hombre Tú no te preocupes Que te lo enseño Cambio a mi bichito Defensa Y este tiene Un segundo ataque Así que A la mierda tu monstruo Que lástima Que te han quedado 100 puntos De verdad Que lástima Que te han quedado 100 malditos puntos Porque de verdad Esto me está sirviendo Como terapia De verdad Esto me está sirviendo Como maldita terapia Vamos ¿Qué coño haces? Vamos Juega hijo de puta Juega Vamos Invoca su sable de mierda Me da igual Que invoque lo que le dé la puta gana Que tira la trampa Que tire la trampa Hombre Que tire la trampa Vamos Invocate todo lo que quieras Ninguno es tuner Si quiera Ninguno es fucking tuner Así que A la Muy bien Venga ¿Qué más vas a hacer? Vamos ¿Qué más vas a hacer? Ya está Eso es todo Una defensa Mira un sincro O sea un tuner Pues venga De pota madre Ahí estamos Otra vez el sosa Pues venga Ahí estamos Sosa invocado Pues vale ¿Qué vas a hacer ahora? Máquina A ver 3200 Mucho poder sin duda Muy bien Fase de batalla Me ataca el mío Voy a dejar que lo mate ¿Por qué voy a dejar que lo mate? Porque si hubiera activado fuerza de espejo Para destruirlo Los monstruos que habrían quedado al oponente Habrían sido Monstruos en defensa Y quiero Dejar a mi dragón en ataque Para ganar el duelo En el siguiente golpe Así que Por eso básicamente lo he hecho Esa carta boca abajo Si podría ser la magia esa por culera Pero bueno Venga Vamos allá A ver Tú Tu efecto Vale No pasa nada Entonces venga Fase de batalla O sea me he olvidado de invocar a mi monstruo de mierda Pero bueno No pasa nada Puede elegir alguno de los monstruos Puede elegir ese monstruo ponente Dragón borra espada Y ahora Aunque tengas tu magia Tus puntos ya se han reducido a cero Así que no puedes usarla Ala Señora directora Tu equipo solo gana un duelo Así que la escuela seguirá siendo nuestra Y ya está Esa era la frase de mierda Pues vale Bueno Como ya os he dicho La historia ha cambiado Vale La historia de mierda Ha cambiado Gokensaka Debería haber empatado con él Pero aquí Como han querido saltarse Por la puta cara a Areji Pues han hecho Que en su lugar Que en su lugar Gokensaka ganará Así que En fin No pudo limpiar su nombre Pero que no Pero como A ver No puedes limpiar un nombre Que no está manchado En primer lugar Esa gentuza sabe Que no fuiste tú El que atacó a Sawatari Simplemente querían Una puta excusa Para quedarse con tu escuela Gilipollas Aunque yo Ay necesito beber agua Aunque yo ya consiguió Salvar su escuela No pudo limpiar su nombre Papá Mejoraré mis habilidades de duelo Seré un profesional Como tú Hola Lárgate Sawatari Emboscaron a otro duelista ayer La gente ande diciendo Que fuiste tú Bueno Pues la gente No tiene razón ¿A quién atacaron? Al profesor Marco Trabaja en el instituto Leo Desde entonces No tenemos noticias suyas Creo que así se llama Marco En japonés No me acuerdo Suponía que no era verdad Eso de que tú estabas involucrado Es imposible que venciras A alguien como Marco Incluso usando un golpe tan bajo Como tu invocación por péndulo Tres doritos Antes la robó Para usarla él Un momento ¿Cómo que golpe bajo? Bueno Para empezar Tú eres el único Que tiene cartas de péndulo ¿De verdad crees que eso es justo? Ahí tienes razón ¿Eh? Ahí tienes razón el tío Pero vamos Que vosotros tenéis una escuela Donde enseñáis todos los tipos de invocaciones Y nosotros no Así que la cosa está equilibrada De todas formas Eso es algo que cambiará muy pronto He oído que la corporación Leo Ha empezado a desarrollar cartas de péndulo De forma independiente Y yo ya lo sabe Porque Ereiji las utilizó contra él Seré el primero en probarlas Cuando las saquen Entonces tú y yo Nos veremos las caras Te diría de enfrentarnos En el campeonato de la liga junior art Pero no podemos No estás clasificado Que no estoy clasific... ¡Ah! ¡Es cierto! Para clasificarte tienes que haber luchado Por lo menos en 50 duelos oficiales Y tener un 60% de victorias Y yo no tengo suficientes victorias Yo ya busco por toda la ciudad Algún duelista dispuesto a enfrentarse a él Pero todo el mundo se negó ¡Ch! Cobardes Nadie quiere luchar conmigo Porque se piensan que ya soy profesional ¡Joven Yuya! ¡Qué alegría volver a verte! ¿Qué estás haciendo aquí? Vino a darnos una gran noticia Te han invitado oficialmente Al campeonato de la liga junior art De este año ¿Qué? ¿De verdad? ¡De verdad de la buena! Después de tu victoria contra Strong y Shijima La asociación de duelo decidió ofrecerte un puesto en el campeonato ¿Qué ocurre? Es que... Es una oferta muy generosa Pero... Me da la sensación de que es como hacer trampa ¡Ch! Y lo dice alguien que es el único que utiliza la invocación de péndulo en el mundo ¡Bravo! Por supuesto eso no lo dijo en la versión oficial japonesa, ¿vale? Los japoneses no son tan retrasados como el que hiciera esta traducción Lo que dice Yuya es que quiere clasificarse por sus propios medios Sin la ayuda de nadie, ¿vale? ¡No! ¡Es favoritismo! Peor lo pones Necesito que hagas algo por mí Lo que sea Si no fuera porque es tan feo habría pensado alguna cosa sensual Búscame un adversario para que pueda ganar mi posto de manera justa Fiel a su palabra No me acuerdo de su nombre japonés Neko Smiley encontró un adversario para Yuya Una duelista psíquica Las cartas dicen que hoy conoceré a mi duel gemelo Duel gemelo A su alma gemela A mi alma gemela ¿Se parecerá a una superestrella adolescente? ¿O será un hombretón musculoso? ¿O quizás un intelectual hogareño con un corazón de oro? Qué raro Esta es la dirección que me dijo Neko para el duelo Pero esto no es una escuela ¡Bienvenido, joven! ¡Te he estado esperando! ¡Adelante! ¡Es absolutamente imposible! ¡No puede ser que este durista idiota sea mi alma gemela! ¡Perdona! ¡Madre mía! ¿No ves que estoy pensando? ¡Oh, lo siento! ¿Pero no deberíamos estar luchando? ¡Ah, claro que lucharemos! ¿Será la mejor forma de saber si mi predicción acerca de ti es cierta o no? También se saltaron el duelo de Yuya con Dragon Gensaka ¡Ay, es que este juego es horrible! Básicamente, para poder clasificar si Yuya necesitaba, como lo he dicho ya 50 duelos oficiales Y tenía 46 El porcentaje de victorias de Yuya estaba en el 50 y pico por ciento O sea, que necesitaba que esos 4 duelos que le faltaban para llegar a bien 5 victorias Fueran sí o sí, por cojones, 4 victorias Así que esta chica, que se llama Aura Sentia Por alguna razón que no comprendo ¿Cómo se llamaba en japonés? Mikuru, Mikiro, Murmu, no Era Mieru 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 se llamaba así, Mieru Que creo que significaba videncia o algo así en japonés No sé, tenía un significado o algo así, pero no me acuerdo bien Pero vamos, que su nombre es Mieru Pues esta chica creo que era el primer adversario de Yuya Los otros fueron un estudiante friki de una escuela Fueron, 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 un, un cocinero, el que dije antes Y por último el cuarto fue Gongensaka Noboru, básicamente Y el duelo contra Gongensaka fue bastante épico, la verdad Y en este duelo Yuya aprende la invocación de fusión, básicamente Porque mientras estaba preparándose para tener duelos y tal Ah, sí, en este momento de la historia también Yuzu, para poder derrotar a Masumi Decide aprender la invocación por fusión Así que pide a Sora que se la enseñe Prisionero de la habilidad No tengo ni puta idea de que hace eso Pero necesito las demás cartas Así que que le jodan a esa Ahora es cuando he descartado la mejor trampa del juego A ver Esta no, coño Vale, pues está bien en el cementerio también Bueno, que básicamente Yuzu quiere aprender la invocación por fusión Así que le pide a Shunin Sora que se la enseñe ¿Qué sucede? Que de alguna manera, que no me acuerdo exactamente Los decks de... Los decks de Yuzu y Sora Como que, o sea, los decks de... Vamos, que se le cae a Yuzu el D o algo Y su polimerización acaba en las manos de Yuya, ¿vale? Básicamente, Yuya se queda sin darse cuenta Con la carta de polimerización de Yuzu Y de esa manera, pues... Le acaba robando en el duelo A ver, si le hacemos la buena nota de tu turno Vale, esta a lo mejor puede servir Aunque también me gustaría la carta bruja Además me sirve para buscar polimerización No, voy a llamarme a otro mago Que podría ser mi útil No, a otro mago contempla tiempo Mejor Sí, para asegurarme de tener suficientes cartas de péndulo en la mano Y básicamente eso Que Yuya se queda con la polimerización de Mieru Yuya pasa serios aprietos en el duelo Y debe verse obligado a depositar toda su fin en el corazón de las cartas Y la carta que Yuya roba es básica Que puedo activar Estoy mirando mi mano y no se me ocurre nada Que pueda activar Ah, sí, la puta carta La trampa, vale, vale, vale Que puedo activarla ahora, ok Y básicamente Yuya roba polimerización Y en ese momento consigue Aprender a invocar a qué monstruo había salido Runnice, Pendulum, Dragon, ¿no? Pues ese básicamente A ver, ¿cuáles eran los efectos de ese monstruo de mierda? A ver Que este también tiene tela Durante turno de cualquier jugador Puede servir un monstruo de la marca Porque me lo he puesto en el ataque de boca arriba Durante otro jugador Vale, esto mejor me lo reservo para mi turno Para que no me jode la jugada Ah, vale Me va a cambiar a mi bicho boca abajo La verdad es que sería un grave error Porque ahora va a atacar Pero no va a hacerme daño de batalla 900 más 1.200 1.300 Ah, sí Me ha hecho más daño de esta manera Vale, sí Lo ha hecho bien Vale, pues me toca A ver ¿Qué monstruo es ese? No sé Ahora miro el efecto Se me deja esto Mira, otra polimerización Puta madre Ah, no me deja mirar el efecto Qué bien Vale, pues en primer lugar Vamos a poner cartas en la zona de péndulo, ¿no? Poner en la zona de péndulo Poner en la zona de péndulo Vale Debería activar ya esta trampa A ver ¿Cuál era el efecto de la trampa? Dejadme que lo revise otra vez A ver Cuando no doy este turno Cuando se resuelve el efecto de un monstruo Que selecciona esta carta En su activación Y haga este efecto Vale Cuando se resuelve O sea que puedo esperar A que primero me lo seleccionen De acuerdo Pues creo que voy a hacer ya Una invocación de péndulo A ver El monstruo que quiero invocar Es runaise Que básicamente tiene el efecto De que si es invocado Por fusión Usando monstruos del campo No es afectado por efectos de cartas Puedo aplicar el efecto adecuado Dependiendo del nivel original Si es 5 mayor Puede hacer 3 ataques a monstruos Y mi oponente tiene justo 3 ataques Así que Vale Invocamos al dragón de péndulo Por supuesto Estamos en Master Ule 5 Ya sabéis No puedo por desgracia Invocar más de un monstruo Del deck extra Pero bueno No pasa nada Bueno chicos Pues que os ha parecido El duelo anterior En el que os he enseñado por fin El deck Personalizado que tenía Ya sé que lo habréis visto una mierda Porque después de todo El deck no era la gran cosa Os digo que me lo hice En la primera hora O las dos primeras horas de juego Cuando jugué este juego Por primera vez Pero es que os repito Básicamente ya está Eso Eso era todo lo que me hice Y ya A partir de ese día Dejé de utilizar decks personalizados Y pasé a utilizar decks 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 que me dan en el modo historia Así que Poco más podía hacer Vale a ver Creo que ese monstruo El que está colocado Invocaba algo Pero no recuerdo Si por volteo No lo sé Creo que el primer monstruo Que voy a atacar Es a ese El que está boca abajo Y luego ya Dependiendo de lo que haga Hago una cosa u otra Así que fase de batalla Voy a atacar con el mago Que creo que podía derrotarlo con él Al menos eso creo Si no pues mira La cago y ya está Toma por culo Tampoco pasa nada Dime que puedo 1400 Tu puta madre Bueno ya da igual De la mano deck Un monstruo de volteo De nivel 3 o menor Que monstruo es Añadir un monstruo de ritual Del Dego Cementerio Vale Pues que bien Vamos a destruirlo mejor Ahí estamos Destruido Se va a añadir algo Ya lo sé Pero a ver que hago No puede hacer mucho más tampoco Tengo que destruirlo Tengo 3 ataques Así que vamos a atacar a este ahora Derrotado Y ahora Al pájaro sónico Que está en ataque Y le hago daño de batalla La otra me da igual Que sobreviva Además Hasta me beneficia Que sea ya la que se quede En el campo Porque es nivel 3 Menos nivel aún Menos nivel aún Así que No va a poder Va a poder aprovecharla menos Para una invocación de ritual Bueno por lo menos Parece que el deck de Mieru De Mieru Es un poco leal a lo que utiliza En el En el anime Así que Algo salgo Bueno Está bien Está bien Sí Está bien Vale Setea Setea Y termina Vale Pues puedo atacar a los 2 monstruos Con runaise Luego ya será cuestión De atacar directamente Vamos a invocar también De la mano A mi mago Por péndulo A mi mago Contempla estrellas Y así Quieras que no Tengo otro monstruo Para atacar Venga Total No creo que Mieru Utilice forza de espejo Seguramente Sí Seguramente En fin Mago contempla estrellas Vamos allá Ahora ya Podría haber invocado Del deck extra También al dragón de péndulo Al contempla estrellas Y al artista amigo Pero claro Estamos en masterule 4 Así que a tomar por culo Bueno No puedo atacar Con mis magos débiles Así que Primero la matamos A ella Y ahora matamos Al otro A ver ¿Cuál es? Una magia de ritual Que hijo de puta Pues se viene invocación de ritual En el próximo turno Chicos En fin Ya os he dicho Mi runa Y solamente puede atacar Solamente puede Atacar a monstruos Así que O sea Solo puede atacar Más de una vez a monstruos Claro Si no hubiera monstruos Pues Y todavía no he atacado Pues podría atacar directamente Claro En fin ¿Se vendrá invocación de ritual En el próximo turno? Sí Porque sé que tiene dos monstruos De ritual en la mano Así que Puede utilizar a uno Como sacrificio Para invocar al otro Evidentemente Ahí estamos No he tardado nada Pero bueno Ese monstruo No creo que me perjudice demasiado Mi runaise No es afectado por efectos Así que No puede vencerlo Y aunque pudiera Tengo mi carta de trampa Así que Efecto Vale ¿Cuál elegirá? Mi puta idea A ver Déjame revisar Si este monstruo Es afectado Ahora mismo ¿No es afectado? Sí A ver Si esta carta fue invocada Por fusión Usando como material de fusión Uno más monstruos En el campo Que fueron invocados Por péndulo Este turno Este turno Vale Este turno O sea Que en el siguiente Ya sí va a poder Así que Será mejor que active La trampa Para impedírselo Que de todos modos Es que Igualmente En el próximo turno En el próximo turno Va a hacerme lo mismo ¿Sabéis? Pero bueno Es verdad No sé si activarla o no O sea Aunque ahora mismo La active Y proteja A Runice De igual manera Cuando llegue el próximo turno Puede volver a volteármelo En cambio Si me lo atacara ahora Podría invocar Al dragón de péndulo Y de ojos anómalos Del deck extra En el próximo turno Volver a activar Por inmediación Y volver a invocar A Runice Y que no se ha afectado Vale Creo que voy a Creo que voy a arriesgarme Ahí estamos Me lo voltea Y ahora está obligada A atacármelo O lo volteo En el próximo turno Fase de batalla Me lo imaginaba Adiós Runice Perdóname No te preocupes Invocaré a tu hermano gemelo pronto Memphis 2 En 6 Vale Me toca Si Ya sabía yo Que la hija de puta Iba a hacer eso Pero es que A ver Que hago Monstro del ritual Ya he perdido Las tres copias De la princesa No se cual más Querrá llamar Al campo de batalla Mira Reclutamiento de la fusión Vamos a activarla Que creo que esto Me deja añadirme Un dragón de péndulo A la mano Pero eso si No podré utilizarlo Este turno Quiero recordar A ver Dragón de péndulo A mi mano Esta carta Quiero recordar Que se vio En el diente Sora una vez Pero creo que No la uso No me acuerdo En realidad A ver Por el resto De este turno Después de que Esta carta Se lo sube No puedes invocar De modo normal Colocar Ni invocar De modo especial Monstro con el mismo Nombre que el monstruo Añadido Oh Y además Tus monstruos Vaya Por el resto De este turno Tendría que haber invocado Primero por péndulo A mi dragón De péndulo De ojos anuados La cagué Bueno Pero puedo activar Polimerización Ahora mismo Si Ya Pero No Voy a No se que voy a hacer Joder Es que la he cagado Tendría que haber Primero invocado A mi Odais Del deck Del deck extra Así podría haber Activado polimerización Fusionarlos Para invocar a Runais Y ya en el siguiente turno Haber invocado A mi dragón Del campo Creo que voy a hacerlo Porque necesito acabar Con la princesa Ya antes de que me joda Así que Vamos allá Runais Creo A ver Está utilizando Al mago Que fue invocado Por péndulo Pero el dragón De péndulo Ha sido de mi mano Entonces No Entonces Va a ser afectado Por efectos Bueno da igual Porque si lo hace Utilizo la trampa Y se acabó Vale Fase de batalla Vamos a atacar A todos los monstruos De mi Eru Y luego La atacamos directamente Vale No ha activado el efecto Así que No sé si no lo ha hecho Porque no ha querido O porque No habría funcionado O yo que sé O no ha querido Molestarse tampoco Ay claro Hija de puta Puede recuperarla Del cementerio En fin Da igual Ataque directo Ya sabéis chicos Cuando ataco Con un monstruo Cuando Ataco con un monstruo De péndulo Teniendo al mago Contempla estrellas Y al mago Contempla tiempo En la zona extra O sea En la zona de péndulo El oponente no puede activar Magias ni trampas Así que Bueno Pero así podría Durante el ataque De runais Claro Bueno Eso a mi me da igual Porque no Mientras no tenga Ninguna magia de ritual Preparation of Rage Mierda puta Hija de su mamá Otra invocación de ritual Fiesta Y encima Como se está recuperando Todo el rato Ese puto monstruo De ritual Siempre va a tener Los materiales necesarios Para su invocación De mierda Pues ya no sé Qué hacer La verdad Ya me he quedado Sin ideas Voy a tener Que utilizar Esta trampa Para proteger A mi monstruo No va a servir Porque en el próximo turno Va a jodérmelo igual Pero bueno Intentémoslo al menos Por supuesto Va a atacar A mi mago Pero a ver Al menos tengo runaise Pero vamos Que aunque tenga runaise De todos modos Va a jodérmelo después Madre mía Y sigue Añadiéndose cosas Ay de verdad No tengo ganas De seguir con este duelo Ya me ha aburrido mucho Llamada de péndulo No puedo hacer nada Con ella Tampoco puedo hacer Invocación de péndulo Porque estamos en la master Duelo de 4 Pues nada Lo único que puedo hacer Es atacar A ver si me deja Que la mate Esfera curivo Ay No tengo ganas De seguir con este duelo Esfera curivo Tío Esfera curivo Cago en mi puta vida Esfera curivo Esfera curivo Esfera curivo Esfera curivo Tu puta madre Esfera curivo Me cago en la hostia Bueno Por lo menos No puedo atacar con ese Senju también Venga Si ya no tienes Ni monstruos de ritual En el deck Payasa Pero se lo puede añadir De la mano Fase de batalla ¿Y 2800 puntos de daño Para la saca? Claro que sí Y lo peor es que Ni siquiera sé Que puede salvarme Ahora mismo No tengo ni idea De que puede salvarme Ahora mismo Reuso inverso ¿Nani? Estoy invocando monstruos En mi lado del campo Esta era una estrategia De Mieru Pero no me acuerdo Para qué era Oh De puta madre Creo que con ese combo Tenía fechado ganar En el anime O algo En fin Ni idea En fin Un duelo de puta mierda La verdad Un duelo de puta mierda ¿Que le he cagado yo? Sí ¿Que es un puto coñazo Jugar contra esta tía? También En fin A ver si podemos ganar ahora No sé si yo primero Segundo Vamos Y segundo Así tengo una carta más Y ella ya empieza Con sus mierdas Y yo se las puedo destruir Con runes De puta madre Mi mano Bueno Por lo menos Tengo agujero oscuro Así que El buen Manju Eso sí Hay que reconocer Que le han dado Un buen deg Un deg Cancerígeno Pero es bueno Voy a esperarme Con mi agujero oscuro Eso está claro Venga Calidad grafín Vale Esto me vendría mejor Que dármelo en la mano La verdad Así que Creo que voy a descartar A Voy a quedarme Con una habilidad rompedora Nada más Vale Ahora con reclutamiento Puedo añadir al dragón De péndulo de ojos anómalos Pero claro No podré utilizarlo En este turno En fin No importa Al menos puedo jugar Con mi artista amigo Ahí estamos Efecto del artista amigo Cambio a su bicho Cambio Intercambio el ataque Y la defensa de su bicho Y así Tiene menos Así que puedo hacerle Más daño A la toma Perfecto No puedo utilizarlo No puedo ponerlo En la escala de péndulo Pero creo que no puedo Activar el efecto Voy a probar Por si me equivoco A ver Si En fin Mejor para mi Oye Mejor para mi La verdad Venga El mago contempla tiempo Tengo monstruos Pero bueno No creo que mi serpiente Sobreviva demasiado tiempo Así que Pues debo de haber leído mal Lo que hace el reclutamiento De la fusión Si Porque si no Me habría dado cuenta Vale Ya sigue seteando Parece que va con briqueo Mejor para mi Vamos a intentar Terminar esto Lo antes posible Mira Se ha ido la fusión La activamos No coño Quita Vale Vamos a ver Como se invocaba Este chavalote Si controlas dos o más cartas Artista amigo Puedes invocar esta carta De modo normal Sin sacrificar Vale Espera No puede atacar No puede atacar A menos que controles otra carta Este artista amigo Puta madre Cuando esta carta Declaro un ataque Puedes devolver a la mano Todas las cartas mágicas De trampa Que controle tu adversario Pues voy a esperar Voy a tener que esperarme Que esta mierda se muera O sea Que esta mierda se muera Así que Fase de batalla Ataca A la derrotado Venga Termino Esa mierda No tiene nada Así que Venga Tal y como pensaba Se viene ya Su invocación De ritual de mierda No pasa nada Todo va bien Esta vez Lo tenemos todo Bajo control Ahora venga Manda tus mierdas Al cementerio Que en el siguiente turno Te voy a meter Te voy a meter Pero tremendo Agujero oscuro Me la suda Que lo tengas boca abajo Venga Si hombre Si Añádete otro monstruo Me la pela Quédate con todo ese en la mano Ahora venga Me da igual La verdad Tu ataca Muy bien Gracias Me has matado a mi serpiente Que era lo que quería Y ahora tu ataque directo Mejor me de tonterías Y ahora te revives A tu chica Me da exactamente lo mismo Porque voy a matar a todos En el siguiente turno ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Capture? Ha Por favor ¿Tienes que preguntar? Bates, please Toma ya Majocado Hatsdo A la mierda Todo Hala Toma la huacbar Ahora me va a tirar Solo un strike En respuesta a mi invocación De péndulo Lo veo, eh Yo lo veo Yo lo veo Venga, vamos allá Pendurum Shokan Dragón de péndulo del deck Extra Y estos dos de la mano Que bueno Me sirve de una mierda El elefante Porque no tengo ninguna Carta de péndulo O sea, no tengo ninguna Carta de este amigo Pero bueno, ya que Venga Pendurum Shokan Dragón de péndulo De dos cosas anóbalos Dentro de animación De mierda Ahora el elefante Qué lástima Que no puedo atacar Con el elefante Qué lástima Pero bueno Ya que Al menos Intimida tenerlo En el campo Venga Fase de batalla No voy a Invocar todavía Runice Porque no tendría sentido En este turno No tengo ninguna necesidad Y ahora Rasen Nostorai Kupasto Y no puedes activar Tu carta colocada De mierda Porque solo estoy Atacándote con péndulos Así que Hala A ver cómo te recuperas De esta mieru Tres duelitos después Capture defadándose Porque ha vuelto a perder De momento ya tienes Tu magia de mierda Para añadirte ese bichito Pues vale Seguro que ahora Te va a ser muy útil Matarme Dos monstruos boca abajo Y hacerme mil puntos de daño Y con Manju Su magia de ritual En fin Sí Desde luego Al final Ha conseguido Hacer su otra invocación De péndulo O sea Otra invocación De ritual Pero bueno Mira Mira todo lo que se va a gastar La tía Mira 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 Se ha gastado La mano Enterita Para eso Enterita Ala Alucina Alucina Fase de batalla Me mata El elefante Mejor No me apetecía Para nada Tener que Tener que Tragarme otra vez La animación De invocar Al dragón De péndulo Tendría que haber activado Mi habilidad rompedora Lo sé No Me he equivocado Por desgracia Bueno No importa Venga Vale A ver Sí Va a conseguir Recuperarse un poco La tía Porque Porque he cometido Yo aquí Un error gordete Sí Una pena Pero bueno No se puede hacer Mucho más al respecto Vale Voy a hacer ¿Cuál era el efecto De run? Se trata Que está F invocada Por fusión Usando como material De fusión Uno más monstruos En el campo Que fueron invocados Por péndulo Vale Bien Pues venga Por desgracia No voy a poder utilizar Al mago Con templo estrellas Pero bueno Puedo utilizar A los que tengo En el campo Así podré atacar Dos veces Que no va a ser Gran cosa Pero bueno Sí gente Le he cagado Totalmente Tendría que haber Activado la habilidad Rompedora Para impedirle A la payasa Activar el efecto De su monstruo De mierda En fin Ya que Venga Dragón De péndulo Ahí estamos Y ahora Invocamos a este De modo normal ¿Por qué de modo normal En vez de modo especial? Porque no me apetece Tener que Ver otra vez La animación De la invocación De péndulo Bueno Como esta vez El monstruo utilizado Ha sido de nivel 3 Solo podrá realizar Dos ataques Pero bueno No pasa nada Dos ataques Sigue estando bien Ahí estamos Pues venga Sigue necesitando Una magia de ritual Así que algo es algo Igual tendría Que haber evitado Atacar Atacarla a ella Y haberla dejado En el campo De esa manera Ahora no podría Invocar por volteo esa Y añadirse un monstruo Pero bueno Sigue necesitando Una carta mágica De ritual Así que mientras No la tenga Vamos bien Y todavía necesitaría Los materiales necesarios Para la invocación De ritual Vamos Necesita de todo La tía Ahí estamos Se va a añadir Un monstruo de ritual Ahora tiene Uno ¿Tienes magia de ritual? Tiene magia de ritual Tiene magia de ritual El pájaro sónico Te vas a cargar Esta vez no voy a equivocarme Este definitivamente Va a ser el final Del duelo Ahí estamos Usa monstruos Vamos Usa todos tus monstruos Perfecto Vamos allá Activa tu efecto de mierda Para cambiar a mi monstruo Boca abajo Ya verás La has cagado Hija de perra Torapucado Open Habilidad rompedora Ahora sí que sí Te niego los efectos De tu chica Así que Ya no puedes Hacer absolutamente nada No puedes cambiar A runa Y boca abajo No puedes invocar monstruo de ritual En tu siguiente turno No puedes hacer nada Encima me atacas Con el más débil Cuando con la otra Me hubieras hecho más daño Muy buena esa máquina Muy muy buena Deslutamiento de la fusión No me va a servir Para nada en este turno Pero bueno Para el siguiente Ya tengo un dragón De péndulo de ojos anómalos Ahora Ahí estamos Gracias por el dragón Y ahora prepárate Porque ha llegado el momento De ir a la fase de batalla Solo por probar No puedo No, no puedo Vale, pues venga Fase de batalla Primero voy a atacar Al monstruo de ritual Ahí estamos Por supuesto Va a activar el efecto En respuesta Pero no pasa nada Porque tengo habilidad rompedora En el cementerio Puedo desterrar una de las dos Para negar los efectos De esa chica Así que De esa manera No va a ser capaz De derrotar a mi runaise Ala, toma ataque Y ahora No te creas que el otro Se va a salvar Porque mi runaise Puede hacer dos ataques Ala 1400 puntos Y no tiene Nada prácticamente Puede añadirse otro monstruo Gracias al efecto De su magia de ritual Pero ya está No tiene nada más No puede ser que con esto Consiga remontarla, tía Ese bichito me da miedo Me da miedo ese bicho Ahí estamos Se ve obligado A ir a la defensiva Tengo a Odais Pendulum Dragón En la mano Así que puedo invocarlo Y atacar Mira, la trampa está de nuevo Pues venga Espérate Que casi la cago Iba a ir a la fase de batalla Sin acordarme De invocar por Pendulum A Odais Odais Pendulum Dragón Pendulum Shokan Ara Guareo Odais Pendulum Dragón Chicos Chicos No puedo aguantar más esta presión No puedo aguantar Tengo que confesaros algo Y es que Tengo una pistola en la mano Sí Tengo una pistola No aguanto más esta vida Tengo una pistola Tengo una pistola Escuchad Escuchad ¿Veis? Tengo una pistola Tengo una pistola Pero es mentira Obviamente la pistola es falsa En fin Vuelvo a guardarla en el baúl de los juguetes De cuando era un niño pequeñito Y seguimos con el duelo Venga La Sed Nostro La he cagado Ah bueno No la he cagado Iba a decir que la he cagado Porque este puede atacar solo a monstruos más de una vez Así que Si por casualidad del oponente hubiera tenido No Pero si de todos modos ya había visto como se había añadido ese Perdón gente Estoy enfermo Ya Ya tanto tiempo llevamos con este juego Que ya Me he vuelto loco Fijaos lo loco que me he vuelto Que he cogido una pistola Pero bueno Ahora de mentira Ahora de mentira Con la victoria bajo el brazo Yuya se clasificó para el campeonato de la liga junior arc Eh no Necesita tres victorias más eh Has estado increíblemente increíble Yuya Hagamos una fiesta para celebrar que has entrado en el campeonato Ahí está mi alma gemela ¿Alma gemela? Sabía que mis poderes de predicción no me fallarían Tú eres mi alma gemela Ay Mi destino se ha cumplido de verdad Sí bueno Solo falta que él también piense que eres su alma gemela Yuya ¿Por qué tu adversaria te llama su alma gemela? Yuya Cariño Quiero que conozcas a mis padres ahora mismo ¿Dónde deberíamos celebrar la boda? Lol En un sitio que tenga salida de emergencia Chao Eso ha sido buena Tengo que reconocerlo Eso me ha gustado mucho Ay De vez en cuando también en esta En esta traducción hacen algún chiste guapo Hay que reconocerlo En fin Se han saltado un montón de duelos de puta mierda Por lo menos Si solo podían poner uno de los cuatro duelos Podrían haber puesto el de Gongensaga Que es el más significativo Que es donde además se utiliza también a Beast Eyes Un monstruo que adquiere más adelante Que ya no veremos por ahora Pero bueno Han puesto el duelo contra la Loli En fin También no lo En fin Ya que Bueno chicos Para el siguiente episodio Nos enfrentaremos A Matsumi Con Hiragi Yusu Así que Ya poco más me queda por decir Y la verdad es que estoy hasta los cojones De este juego por hoy Así que si me disculpáis Me voy ya Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós